Los stents coronarios son unas mallas que van plegadas sobre un balón y una vez que se introducen en la arteria se expande el balón y el stent queda soportando a la arteria que estaba estrechada y con enfermedad en su interior. Estos stents, estas mallas, clásicamente han estado siempre hechas de acero inoxidable en distintas aleaciones. Últimamente se han desarrollado unos stents cuyo material ya no es un acero permanente, sino que es un material degradable. Son polímeros que llamamos y son materiales biomateriales que tienen la cualidad que durante un tiempo tienen rigidez, sostienen la arteria, el andamiaje, pero que se van disolviendo, degradándose a productos inocuos como agua y van desapareciendo. Estos stents a partir del año, año y medio, sobre todo a partir del año y medio, prácticamente van desapareciendo y la arteria vuelve a ser una estructura flexible sin un andamiaje interior rígido. Por eso se puede decir que sí que hay stents que desaparecen, son stents que, pasado un tiempo, hecha su función, pues se disuelven, se degradan y no quedan las arterias y andamiaje rígido. Son los stents absorbibles.